Primero fueron los Globos de Oro, luego los premios Goya y ahora la película Una Mujer Fantástica podría sumar una nueva nominación nada más que a los premios Oscar. La cinta dirigida por Sebastián Lelio figura en la terna de los films tres seleccionados para la categoría Mejor Película Extranjera. Junto al largometraje protagonizado por la actriz Daniela Vega aparecen Interstate en representación de Alemania, On Body and Soul de Hungría, Foxtrot de Israel, The Insult de Líbano, la película rosa Loveless, Felicity de Senegal, la obra sudafricana The Wound y la película sueta The Square. Recién el próximo 23 de enero podremos conocer si Una Mujer Fantástica postulará a este galardo.